Muy buenas a todos, bienvenidos a un nuevo episodio de Crusader Kings 2 Y aquí estamos De nuevo Acabo de Cambiar la ruta de nuestra armada Aquí, vale, para poder pillar a estos desgraciados Que llegan a Eliak el 3 de agosto Les voy a pillar por banda, lo que ellos no se esperan Es que le va a llegar antes Mi barco, vale, el 2 de agosto llega Entonces A ver si los puedo liquidar Con un poco de suerte, me da puntuación de De guerra, vale Y ese ejército No se sinceramente Si que de media vuelta yo creo Que vaya a sediar a A Swan Claro que En combinación con estos Andaría muy justita La cosa Bueno, que vayan aquí De momento Y ya veremos que pasa Vale Rechazo la revocación De nuevo el déficit Ya digo, en cuanto termine este traslado Voy a retirar la armada Porque eso chupa muchísimo Los séquitos Los ejércitos y tal Pueden continuar Pero las armadas Los barcos Chupan muchísimo dinero Y tenemos un déficit Mensual Importante Importante ¿Cómo que han llegado a Eliad? Pero bueno Anda la madre Yo pensé que llegaban aquí Joder Me han engañado Han dado información Falsa Información Equivocada Bebió vino Pero fue incapaz de descubrir Bueno, pues Se vuelve a intentar No pasa nada Es que quiero espillar A estos desgraciados Joder Tan difíciles ¿Cómo corren tanto? ¿Cómo corren tanto, tío? Ya se van a unir a estos No voy a poder joderles Mejor será que me espere ahí ¿Ves? A que lleguen mis recuerdos Y unidos Quizá Muy posiblemente 468 Tenemos 900 hombres Ellos tienen 1200 Nos superan el número Pero Es que tendría que haber Movido a estos Bueno Aún estoy a tiempo No estoy a tiempo No estoy a tiempo ¿Qué? No puede pasar No puede venir aquí Ah, coño Claro No existe el canal de Suez En esta época Joder Que putada Que putada No puede ser Nada Entonces Que se esperen Vale Y de aquí vamos a sacar Una unidad Y esta unidad Pues que se ponga a asediar Y aquí sacamos otra A asediar Vale Una que vaya aquí Y la otra que vaya A A Swan Y la gorda Pues que se una A estos dos Y juntos Quizá si podamos Con total seguridad Aplastemos al ejército árabe Vale Esa va a ser la idea Nos vamos a reunir En el IAT Nos están Asediando IJAD Pero ya digo No hay prisa No creo que traiga Más refuerzos La verdad 1230 hombres Son bastantes Anda Mira Parece que tienen Anda Eso es lo que pasaba Por eso no me No me atacaban Uh Que revuelta Uh Parece que los árabes También tienen problemas En su pequeño imperio Es lo que hay Es lo que tiene ¿No? Un pedazo de revuelta Les ha estallado Bueno Eh Voy a Bajar las levas Ya están en mi territorio Así que No necesito Rebajarlas Las levas Para que no me Que me sigan Gastando dinero Y a ver Como Transcurre Todo Venga Moveo rápido Y quiero aplastar Esos moros Ya Y mientras tanto La Pero esto está a punto De caer También es Cierto Pero con un poco De suerte Si consigo Suficiente Suficiente Puntuación No creo Pero Es que no me queda Otra A ver si A ver los ejércitos Estos Que tal van Van de camino De momento Los suecos No saben Que están haciendo Con su vida Así que Cuando lleguen Mis ejércitos Otro gallo Cantará Vale Ya estamos asediando Cuantos defensores Hay 689 Se han abandonado Esta serie No se ha reanudado Hasta la punta Que es Prenómeno De la defensa No puede ser Esto antes No era así ¿Dónde? Ah El cabrón Ya ha tenido Su primera victoria No le pienso Entregar nada Que conquiste Lo que quiera No le voy a entregar Nada 1200 Hombres Es que Ya hay que ser Cerdo Siempre puedo contratar mercenarios Eso también es cierto Pero ahora mismo Le tendría que pedir dinero A los judíos ¿Cuánto cuesta Para contratar mercenarios? ¿De cuánto estaríamos hablando? 1200 200 200 200 Hustia, ¿eh? Sí, bueno, mira 450 Yo me contrataría Un de estos Seguramente Que igualmente No está nada mal Debería contratar mercenarios Y aquí ¿Cuántos defensores hay? 850 Oh, Dios mío Es un huevo Debería contratar mercenarios Debería contratar mercenarios Debería contratar mercenarios Vale, pues Vamos a pedirle dinero A los judíos Oh, bueno Espérate A ver como Nuevo mes A ver como una Saldo mensual Más cero con trinita Un poco Malditos Si merece la pena No sé si merece la pena No sé si merece la pena Se lo voy a contratar, sí, pero Y luego Y luego qué Llego los destrozo Y hasta que le pueda Devolver El dinero A los judíos Es que no me queda otra Voy a hacerlo Vale Vamos a contratar los mercenarios Vale Pues este mismo Y vamos a aplastar a esos hijos de Hijos de Que les pasan la moral A ver A ver Joder Otro Mi reputación está acabada Como si fuera el primero Parece que los moros se retiran No, ya estamos en déficit otra vez Madre mía Vale Vale, ya tengo aquí mis 1376 Estos van a ser los destructores de Oriente Medio Y de Egipto Y de todo este Territorio que hay por aquí ¿Listos? Me están asediando, pero Ah, mi cantidad de defensores es mayor No pueden hacer nada Perfecto Estos a donde se dirigen Bajad la mano Se ve que van a ir dirección a A defender su imperio aquí Podría ser una buena oportunidad para aplastarlos Lo malo es que se junten con estos Llega Hale Pues allí Ahí te voy a esperar Lo que no sé es Si sufrirán desgaste Posiblemente Porque es el desierto Pero bueno Igualmente Mi superioridad numérica Es bestial Ya me compresí Que yo soy un desierto Durante Esa capacidad Al emperador Al emperador Nicolás La reciente irregularidad de las paga Se inquieta a los hombres O de gracia Comparto Hostia No jodas Pero entonces no ha servido de nada La madre que los parió O sea que ahora le debo dinero a los judíos No me lo puedo creer No me lo puedo creer Escuchara la jodería No sé tío Va que les den Si me da igual tío Pues nada No ha servido de nada tío No me lo puedo creer Que mala suerte tengo en la vida Y al final estos se van a juntar con estos Y no voy a poder tampoco ir a por ellos Mira sabes que te digo Que den media vuelta Y ya está Y vamos a arreglarles por aquí debajo No me lo puedo creer Que tenga una tan mala suerte Yo pensé Que iban a llegar antes Los putos mercenarios Tío Joder No Ya Nada No eres capaz de pagarnos el dinero Pues ya dejamos de estar a tus servicios Coño Pero si sois unos putos lentorros de mierda Como Ander de los carpetanos Hostia Se llama igual que su abuelo Bueno gracias a Dios Tiene como nombre Ander Hombre le puedo poner un nombre si yo quiero Se llama Ander como su abuelo A ver si nos da la misma suerte De verdad Se están reventando en todos los frentes Que desastre El pelipollas este No le pienso dar la independencia Tío Ya puede conseguir 80.000% de puntuación de guerra No le pienso dar nada No le pienso dar nada De verdad Bueno Por lo menos ya tengo un heredero Voy a ver mis títulos No, esto no La herencia No, no, no Tú ¿Eh? Pero bueno Claro Porque es No es primogenitura Todavía Y sabes como la La puntuación ¿No? Ya De aquí Todos El mismo Menos mal Te imaginas que me sucede El payaso este Habrá que conseguir Antes La primogenitura Y si no Pues Otro Que le voy a hacer Con plot Vamos Ese ya te digo yo Que no hereda Mi imperio Mi médico de corte Está preocupado Por mi hijo Recién nacido Modas Bueno Lo intento salvar Por favor Vamos a ver Como evoluciona esto Un poco Un poco duro Un poco duro Un poco duro Esta información... Enferlo en público... No, no quiero eso. Guardarme esta información. No quiero malos rollos. A mi eso de la serigital... Me da igual, es verdad. Tratamiento exitoso... Menos mal, Dios mío. La entrada del puerto... Está dispuesto a servir en mi ejército. Vale. Bueno, pues ahora... Que mi hijo, Ander, está bien... ¿Qué dices tío? 1280 tienen ya. No voy a tener suficientes hombres. Malditos cerdos... Bueno. Pues ahora que ya tengo heredero... Ah, estas ya han encontrado marido. ¿Cuál era la otra? Esta. Si no recuerdo mal. No, esta no era. Buah, ya tienen todas marido. Seducir. No, no. No, no. No, no. Pensé que estarían solteras... Para tener más hijos... Pero bueno. Espero tener más con mi mujer... Y punto. No me voy a poner los cuernos. De momento. Si es que es una tontería. De momento ya tengo uno que es importante. Si es que es una tontería. De momento ya tengo uno que es importante. Estadunciemco. Antes de hacer otra... No, no. No, no. No. No, no. De momento ya tengo una tontería... No, no. No, no. No, no. No, no, no. No. No, no. Así es una tontería. espías, guardármela, es mi maestro de espías, no le puedo hacer nada, es muy bueno, de hecho. Podríamos intentar darles, nos superan solo por 300 hombres, creo que es nuestra mejor oportunidad, ¿vale? Voy a utilizar a mis mejores generales. Y vamos a intentar... A ver si suena la flauta, es lo mejor que tengo. Sí, sí. No ha podido conservar comida ni bebida alguna, parece que sufre de intoxicación alimentaria. Todos nos esperan la enfermedad y la muerte, deja de agobiarme. Joder, yo no quiero una mujer enferma, macho. Traer a mi corte, médico de la corte, a ver si puede curarla y si no... Ya tengo obispo entonces, ¿o no? Todavía no. Y esta guerra cada vez va de mal en peor. No tenemos dinero... Un desastre, un desastre, un desastre... Con lo bien que acabamos el último episodio. ¡Oh! Un 1%, no me lo puedo creer que esté ganando la guerra contra los abasíes estos. No me lo puedo creer. No me lo puedo creer que estoy en la guerra contra los abasíes estos. No me me lo puedo creer que lo quiero. No me lo puedo creer que... Vale, ya han entablado batalla. P Pues... Que dices? Feliz nazista. Cuidada. Vale, cuidado. ¿Por qué? ¡Suscríbete al canal! 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 Es que no me puedo encargar de tantas guerras, le di a la una buena caída. Imagino que se la tiró, ¿no? Está un poco mal traducido, ¿no? ¿Y si jugamos al gato y al ratón? ¡Vamos! 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 ¡Vamos, no, tío! A ver, a ver, que se queden, que se queden. A ver si pueden... Ahora que son defensores... ...mejor podemos hacer algo. Cuidar a Ander a la clandestinidad. ¿Qué? No, no, no. No me interesa. A ver si hay alguna manera de que podamos escapar, por dios. Eso, eso, iros corriendo. Si podéis salir de ahí. Y este, yo no sé cómo coño se ha independizado. No lo sé. No lo sé. Onda, pero si su heredero es de mi imperio, estás tú que no hago un complot para asesinarlo. A 27,6%. Si, si. Igual. Bueno, de pronto menos siete también contra los árabes. A ver ahora por qué. Me han conquistado esto. Tienen ahí a todo su ejército. No tiene nada menos de ninguna.. Madre mía, lo que trae nadie. Si, ¿eh? No, no. ¿Qué es eso? La otra revuelta. La otra revuelta. ¿No hay una revuelta? ¿De dónde? ¿De dónde se llama? No hay otra revuelta. ¿De dónde? No hay otra revuelta. Un príncipe, un abrevato de Asturias me ha proporcionado pruebas de que el buque está... ...fúbilmente... Voy a iniciarlo en público, a ver si con un poco de suerte me lo quito de encima. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Nos quedaremos aquí a las puertas, y... ...lo que quieran hacer con nosotros... ¡No tengo medios! ¡No tengo medios para defenderme! No puedo hacer nada... Simplemente esperar a que consigan el 100% y me reclamen las cosas... Intentaré resaltar hasta el último momento. A veces, aunque ellos vayan ganando, a veces desisten. Y a veces ocurren cosas que, bueno, te salvan el culo. Habrá que esperar hasta el final. Pero yo no voy a ceder nada. Por encima de mi cadáver. Al final, esta serie se va a basar en sobrevivir. Más que en expandirse va a ser sobrevivir hasta... Hasta que llegue... La edad moderna. Hasta el año 1492, básicamente. Hasta el año 1400 tengo pensado jugar. Una vez que llegue al 1400, pasaremos a Europa Universalis. Así que, tengo que sobrevivir... 600 años. Tienen que venir los mongoles y los aztecas. O sea, que ya me puedo preparar bien. O sea, que ya me ayude. A ver si los puedo reventar Con estas pocas tropas que tengo Tengo buenos generales Podría ocurrir Una buena Victoria Que se tío Este mismo Que ha pasado Anda, que encima era mi maestro de espías Joder, 745 y no lo han matado Todavía Todavía no lo han matado 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 Bien, otro hijito. Estos están aquí luchando, pero nada, los ejércitos me dan pena, incluso teniendo buenos generales, no entiendo cómo puede haber estos resultados. Los fríos se pudran en un cuerpo sin vida. ¿Quién eres? A ver, otro más, el del reino de al lado. Estos pequeños reinos, ¿no? Tienen su pequeño trocito de pastel, saben que me estoy hundiendo en la mierda. Acabo de heredar títulos, parece ser. ¿Qué títulos he heredado? A ver... Un lado de esa, con baronías. Eso se lo puedo dar a cualquiera. O sea, a ti mismo. Baronía. Y baronía, necesito a las tropas de ellos. El flanco norte está perdido, la batalla de Siena está perdida, Crimea... Paso, Armenia paso, no tengo ejércitos cerca. Ahora estoy aquí simplemente en Egipto, intentando dar la vuelta a esta situación, pero... Estos 5.000 hombres musulmanes me están dando bastante por detrás. Así que... Sobre oferta para unirse a la guerra. ¿Quién es? ¿Este? Pero si tú ya te uniste. En fin. Ni siquiera... Ni siquiera mi asedio... Está teniendo éxito. Horrible. Ya me da igual. Otra revuelta más. ¿Dónde esta vez? Grecia. Me quejaba yo del límite de vasallos. Muy pronto... Nuestro imperio será más pequeño. Tendremos que... De alguna manera tendremos una especie de redención, ¿no? Como volviendo... Perderemos territorio, pero nos vendrá bien. Porque así... Podré organizar más. No tendré este límite de vasallos... No sé. Lo haré mejor, las cosas. Una nueva muchedum de enloquecida Inflex. ¿Verdad? Al perder tanto poder... Digamos que ya no tengo esta sobrecarga que tendré... O sea, esta sobrecarga que tengo ahora no la tendré en un futuro. O sea, que en parte... Me viene bien. Para poder construir antes... Hay que derrumbar. Así que... Esto es lo que nos queda. Y ahora tienen la moral al 100%. Ah sí, porque sí. Les vuelve a subir la moral. Muy bien. Tiene mucho sentido. Yo ya digo, yo no pienso entregar nada. Que se ganen el 100%... Y ya cuando se lo ganen... Pues entregaré las cosas. Estoy contigo. Seguiu. Ah, ya lo hay! Tiene mucho sentido. ¡Pues darumalo! Y yo los escoceses no los entiendo, se unen a mi cruzada, por así decirlo, contra los moros y... Pero ahí están, en su islita, no lo entiendo. Sinceramente. Es que dentro de mis vasallos sí, hay algunos que me odian, pero muy poquitos, comparado con el total. O sea que no lo entiendo. No ha podido haber tantas rebeliones. Vamos a ver qué tal va la pestaña de investigación. Aún queda muchísimo para poder establecer la primogenitura. Imagínate que hereda el gilipollas. Y es que los demás, todos hereda él. No puede haber. En fin, la primogenitura tendré que conseguirla de algún otro modo. Sí, porque veo que no me va a dar tiempo ni de coña. Pero de todas formas, es que es eso. Siempre va a haber vasallos luchando entre sí. Anda, que como herede este hombre, voy a flipar. Tendré que conseguir votantes. Ya veremos. ¿Listo? Epidemias. El mundo está asolado por una epidemia. ¿Totokio Reino está asolado? Comenzaron en Chandax. ¿Dónde? Aquí. Parece ser, sí. Está muy lejos de mi capital. Bueno, creo que lo vamos a dejar aquí, ¿vale? Y nada. Igual que pasó en Rome Total War, aquí es 100 veces peor. Pero bueno. Más facciones peligrosas, madre mía. Pero no puedo hacer nada, porque tengo a mi maestro de espías ya ocupado con uno y todavía no lo han logrado asesinar. Yo no me lo explico. Así que simplemente, pues, que se rebelen. Que se rebelen. No me preocupa. Que consigan su 100%. Y bueno, se independicen y tal. Yo, ya digo. Lo estoy asumiendo. Dada mi situación con que no puedo levantar las levas. No puedo hacerles frente, de ninguna manera. Ni militar, ni políticamente. Entonces, lo único que me queda es... Ganar tiempo. Que pase el tiempo, perderé territorio, lo asumiré, me vendrá bien. Y volver a empezar de cero. Dentro de unos años. Y de esa manera, pues, como ya dije antes. Sobrevivir. Sobrevivir hasta que... Lleguemos al año 1500 y pasemos a Europa Universalis. Porque Crusader Kings, para expandirse, es un juego muy complicado. Así que nada. Veremos cómo transcurren las cosas. Pero ya digo, de momento lo único que puedo hacer es observar... Cómo pasa el tiempo. Y nada más. Intentar mantener lo máximo que pueda. Nos vemos en el próximo episodio. Chao.